Desde el corazón de Santiago, para todo Chile y el mundo, aquí y ahora en su Nicolette Prime. ¡Nicolás Larraín! Un partido chile en el cable marca nuevo. ¡Nicolás Larraín! Son todos impactos. Yo partí en el 87, en la radio Yungay, que estaba ahí. Y lo que me llena igual que en la radio Yungay. No van a dar tanta plata, un radio que hizo incluso por internet. ¡No! Todo se vende. Y la selección es un producto que se vende. Yo soy un oso. Vivo en el bosque. Vivo en el bosque. Y como pescado. ¡Tamango han dibujado! ¿Por qué de ellos? ¡Mirá de ella en miel! ¡Chau, chau, 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 chau!